Suelo de colores, ey, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me sacaron la tela Tocayo X y U día Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso y la mía Si, también digamos que el tren y no te va por culo Porta bien el trenino Pero todos debes apoyar la espalda del capitán Aquí el capitán Capotrino es partido ¿Dónde lo portarán? ¿Cuándo camino y no me mira? ¿Cuándo camino y no me mira? ¿Cuándo camina con la pirina? ¿Es un amor que contamina? ¿Cuándo camina con la pirina? 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 Viva la milirubina Ay, que sube la milirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Ay, que sube la milirubina Viva la milirubina Ay, que sube la milirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Ay, que sube la milirubina Ay, que sube la milirubina Si, ci piace il treno, Dante Si, abbiamo anche dei punti, eh Ah, uuuh Siamo proprio stati in Liguria La milirubina La milirubina La milirubina è qua Ay, que sube la milirubina Acco, brava bella perché te devi essere a scuola martedì, anzi Que sube la milirubina Ay, que sube la milirubina La milirubina Primera produzione